Topolino es una empresa con especialidad en helados, café y pasteles que selecciona y rescata lo mejor de las recetas originales italianas para ofrecer a sus clientes el mejor sabor en un ambiente sano y fresco. Nació en 1985 en la ciudad de Atlixco como un concepto innovador de ladería europea que reúne dos preceptos fundamentales que orientan todas nuestras acciones, calidad y calidez. Topolino es sinónimo de compromiso. Sus productos son 100% naturales, elaborados con materia prima de la mejor calidad. La atención personal es la fórmula de éxito de Topolino. Cada uno de los clientes es parte de la familia. Topolino es sinónimo de la familia.